Tradición 2.0 hoy es muy especial porque tenemos que anunciarles ese estreno absoluto que tenemos en el teatro principal y que además vamos a poder disfrutar en cuatro ocasiones, o sea que no se pueden quedar sin verlo porque vamos a tener cuatro días diferentes para poder disfrutarlo, dos ahora dentro de muy poquito y otros dos en enero y vamos a conocer precisamente a quienes han puesto en marcha pues todo lo que supone representar esta pastorada leonesa y que sus inicios han empezado por el musicólogo Miguel Manzano que recuperaba esta pastorada y que podíamos escuchar en el 2010 en ese CD que se editaba. Bueno pues de todo esto vamos a hablar hoy porque hoy tenemos el plato lleno de MES, tenemos dos Migueles y un Mario. Mario buenas noches. Hola buenas noches. ¿Qué tal estás Mario? Aquí estamos un día más ya para despedirnos del año y nada hoy muy bien rodeados de Miguel al cuadrado de dos Migueles que hoy nos van a contar de qué consiste en este proyecto que al final de esas fechas que teníamos previstas al principio. ¿Se caen dos o qué? Es cierto que vamos a hacerla pero tres días consecutivos, va a ser este viernes, sábado y domingo, ellos sean los que nos den más detalles, pero bueno al final se decide concentrar pues para que la gente pueda verlo de una forma más extensa. Y en estas fechas ¿no? Y en estas fechas. Parece que es más apropiado. Bueno nos acompaña Miguel Manzano, buenas noches Miguel. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Ilusionado con este proyecto que tenemos por delante? Bueno, ilusión, sí, hay ilusión, una palabra que puede valer con una ilusión pero de la que se tiene a mi edad, es decir, después de muchas cosas pues esta es una más pero tiene encanto y tiene novedad y entonces claro en ese sentido nos coge el interés a los que andamos metidos en esto porque nos coge de otra manera. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a escarbar un poquito en lo que tiene de encanto y de novedad. Pero tengo que presentar al otro Miguel que nos acompaña, Miguel Montalvo, buenas noches Miguel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y de la Asociación Endográfica Bajo Duero y que también estáis metidos de lleno en este proyecto porque sois los que estáis poniendo la puesta en escena. Sí, pero yo insistiría en la ilusión de Miguel porque ha sido el que nos ha ilusionado a todos. ¿Ves? Como decía yo por algo lo de la ilusión. Sí, porque nosotros hemos entrado gracias a él en este proyecto y Daniel también, o sea, que nos ha movido a todos a colaborar con Miguel y a Lojano e intentar, bueno, pues poner nuestro granito de arena que en principio iban a ser, cuando Miguel me llamó iban a ser unos bailes, unas danzas que teníamos que ejecutar pero después nos ha ido dando más papeles y yo me he sentido un poco desbordado, ¿no? Buscando gente. ¿Qué ha respondido? Sí, bueno, bien, sí, sí, sí. Bueno. Al final somos... ¿Cuántos, cuántos? Treinta y tantas personas. Madre mía. Por nuestra parte, más cuarenta de a Lojano... Hay una parte representada, que es a la que se refiere Miguel. Claro. Que no es que estuviera añadida, sino que poco a poco, es que a lo mejor se asustaba. Con todo lo que... Se le echó de mano que te entrevistáis a treinta personas. Yo cuando pensé en esto, pues me dije, estos bailes, porque la pastorada... Vamos a eso, ¿qué es la pastorada, Miguel? Cuando oímos pastorada, ¿qué es? Es dos cosas. Lo que se llama pastorada, desde hace mucho tiempo ya, aplicando un nombre muy particular de León a ceremonias y representaciones que se hacen en una amplitud muy grande, todo Castilla y León, por lo menos, y más, pues es un acto semirritual o ritual, como se quiera, que consiste en que todos los años, el día de Nochebuena, en general, aunque se repitiera a lo mejor, los pastores de cada pueblo, donde los hubiera, era su noche. En la Misa del Gallo se presentaban, tenían unos diálogos, aparecía un ángel, tal como en el Evangelio lo dice, les daba la noticia a los primeros, a ellos, de que había nacido Jesús, y entonces iban a ofrecer una cordera o un cordero a la Virgen y al Niño. Y eso que se hacía en todos los sitios, y en lo cual había siempre algunas músicas, sobre todo una larga narración de ese suceso, a la que se añadían también detalles de tipo local, y algún villancico, a eso alguien en Tierras de León, alguien, alguien que no se sabe quién pudo ser, pero tuvo que ser una o dos personas que a la vez conocieran el pueblo, el pueblo y lo que se hacía allí, y fueran gente con saberes musicales y literarios, hicieron, compusieron una especie de auto, de acto, con ocho o diez canciones, y aprovechando los diálogos de los pastores de algún sitio, y compusieron, literaria y musicalmente, una obra que tuvo que empezar en un pueblo, lógicamente, y que cada tal, pensemos, dos siglos y medio, un poquito largos, por lo que se puede deducir del lenguaje de la música. Y a partir de un pueblo se pudo propagar, de memoria siempre, y ha llegado hasta el año 1945-50, donde se extinguió, salvo en tres o cuatro pueblos, sobre todo en el noroeste, en el suroeste de la provincia de León. En el suroeste de la provincia de León. Sí, no, no, pero es para ponernos en antecedentes de dónde llega. Llega un poco a Valladolid, llega un poco a Valencia, pero es, básicamente, el sureste de León, donde se han recogido más de cien versiones. Versiones. Miguel, ¿cómo te pones detrás de la pastorada, de esta pastorada a la que nos estás hablando, pues eso, a recuperar esas canciones que, finalmente, supongo que haya sido un trabajo bastante difícil, si se extingue, y lo que fue quedando eran trozos, no lo sé. Es una parte del cancionero leonés. Yo trabajé con una beca que se convocó, con Ángel Barja y yo, un músico de León y yo, trabajamos en la recopilación del cancionero leonés, y como van todos los géneros, pues la música religiosa también. Y dentro de ella entró la pastorada, sin más. No es que fuera especialmente aquello, porque músicas hay muchísimas, hay 2.200 canciones recogidas en seis tomos. En el penúltimo tomo está la pastorada. Bien, pues ahí ubicada, coge forma, bueno, en el 2010 hay un CD en el que pudimos escuchar esta pastorada, podemos escuchar esta pastorada, pero ahora ya le damos otra dimensión. Vamos a darle el 3D, ¿no? Esto es otra cosa. Ahora ya, que diga Miguel en qué lío, como decíamos antes, nos hemos metido, a partir de que la música ya estaba, hay que dar otro paso. Os lo propone Miguel, Miguel Manzano. Yo creo que antes había hablado Miguel, había hablado con Daniel, había escuchado la pastorada, y pensaba que podía ser un acto, que podía ser muy vistoso en el teatro, porque normalmente era una cosa que se hacía en los templos, pero sacarlo fuera de esa escena y hacer con una escenografía nueva y cuidada e introducir la parte más dinámica del espectáculo, porque lo que hace el coro va a ser lo que está en la grabación, lo que podéis escuchar o podemos escuchar. Claro, la música es esa. Entonces nosotros vamos a hacer la parte de la representación pastoril, desde que el pregonero anuncia que San José y María tienen que ir a empadronarse, el anuncio del ángel a los pastores, la duración de los pastores, y después en el centro está incluido también el auto de reyes, los tres reyes magos que acuden en busca de información sobre el niño que va a nacer, hablan con Herodes, yo creo que es mejor que no contar todo lo que va a suceder. Un poco es la guía, ¿no? Y entonces nosotros vamos a hacer esa parte más dinámica y al final vamos a hacer también tres o cuatro bailes acompañando a las voces de Aloyano. Que bueno, que ya solo decir el nombre ya es una maravilla, o sea que si además añadimos bajo duero y una representación, pues es que esto ya tiene una pinta que... Yo creo que va a ser el mayor logro desde el punto de vista estético, porque están inspirados en cierto modo en lo que se describe en los cuadernos que andaban por ahí de un sitio para otro, en los pueblos. Y bajo duero ha recreado en cierto modo, porque hay mucha originalidad en eso y mucha tradición las dos cosas. Entonces al son de lo que cantamos bailan estos, y ahora sí te digo que es emocionante eso, que tiene una cosa es cantar a palo seco e imaginarse que están bailando, y otras que los estamos viendo allí. Yo estoy un poco de espaldas, pero trataré de ponerme de lado. Para disfrutarlo también, ¿no, Miguel? Sí, porque es muy bonito. Entonces es una cosa de verdad que me parece a mí. No es por echar, hacer de menos a nadie. En todos los pueblos se bailaba, pero con otros recursos. Y aquí ese baile no es que... Es como siempre que andamos con la tradición musical. Los que andamos repitiendo no estamos diciendo qué mal lo hacían, vamos a hacerlo bien. Todo lo contrario, vamos a sacarle todo lo bueno que tiene a eso, tratando nosotros de acercarnos al documento lo más posible, y luego, si se trata de buscarle armonías y ritmos, pues lo que te da la misma melodía, sin salirte de ahí. Miguel Montalvo. Ha sido difícil hacer esto, pues eso, recrear desde estos escritos, cómo se bailaba, intentar acercarlo, pero además mejorarlo. No, perdón, Miguel, en los textos que nos pasó ya había una descripción, bueno, así bastante... Que te podía hacer una idea de lo que era el baile, que en cuanto lo estábamos leyendo, pues nos iba sugiriendo cómo podía ser el baile o la danza. Nos ha gustado muchísimo hacer, por ejemplo, la asturianada y la gallegada. Primero, la asturianada, porque ha coincidido con un viaje del que hablamos a Asturias, y que estábamos preparando nosotros la coreografía para esta pieza de la pastoral. Dios vino estupendo, entonces. Claro, bueno, tú que eres además asturiana, habrás hecho alguna vez la danza prima. Sí, sí, sí. Entonces, se nos ocurrió que podía ser... La descripción correspondía perfectísimamente a la danza prima que se baila en Asturias. Y nosotros le hemos intentado dar un aire también pastoril, porque primero con la indumentaria y después con los bailadores, que no son los que habitualmente bailan en Bajo Duero. Quiere decir, dentro de los estilos de baile, pues hay gente que tiene muy buen estilo, baila muy bien. Nosotros hemos querido que parecieran pastores de verdad, es decir, gente que se ha acercado y que a lo mejor no había bailado nunca. Fíjate, pues una dificultad añadida, pero seguro que también aporta. Sí, para los que no han bailado ha sido bastante difícil. Y después de la gallegada, por ejemplo, también nos sugirió enseguida que leímos la descripción con algunos bailes rituales que se bailan aquí, precisamente en la Navidad. El baile del niño que se hace en Sanzoles o en Benialbo, pues era muy similar a lo que decía. En la descripción decía, pues los pastores van de en fila, hacia adelante, nunca dando la espalda. Nos sugirió enseguida y hemos intentado adaptar ese baile a la pieza que interpreta Lojano también. O sea que al final lo hemos pasado bien, porque hemos hecho una pequeña coreografía. Y sobre todo, aunque lo ha dirigido más el tema del baile Elisa Gallego, pero al final hemos colaborado todo, diciendo, pues aquí podía quedar bien. Y de la indumentaria también, que también le hemos intentado trabajar, no ir de cualquier forma. Hemos pedido asesoramiento, aparte del que tenemos ya en la asociación de Carmen Ramos, que es la vocal de indumentaria, pues hemos intentado conocer cómo podía ser la indumentaria popular pastoril del siglo XVII, XVIII, e incluso del XIX. Entonces nos ha ayudado Gustavo Cotera, que es un etnógrafo cántabro, que se dedica también a ir trabajado aquí en Zamora, en la provincia de Zamora, en la indumentaria. Y no hemos querido reflejar que cuando la gente lo vea, diga, bueno, otra vez un grupo de baile de los tradicionales de Zamora, sino que vamos con una indumentaria diferente dentro del ambiente pastoril y tradicional. Bueno, como ven, hay un trabajo detrás de esto que, madre mía, y que nosotros, además, aprovechamos ya para decir que nos vamos a colar en algún ensayo, así que les vamos a dar un pequeño anticipo antes de que se pasen por el principal. Y decía, nos contabas antes, Miguel, que un poquito cómo iba a ser esa estructura de la pastorada y la va a comenzar, Mario, aquí donde le tienen va a ser el pregonero. ¿Qué es lo que vas a hacer tú, Mario? Bueno, pues en esta pastorada, que por supuesto, aquí seguro que habríamos dicho más de mil palabras, y como dice el dicho, vale una imagen más que mil palabras, así que no hay mejor manera de que la gente lo disfrute que yéndola a ver. Hombre, por supuesto. Pero va a empezar, bueno, pues con un pregón, anunciando a todos los presentes, pues el acto de que se tienen que ir a empadronar. Y es otra parte, ¿no?, un poco dinámica también, un poco distinta quizá, y que, bueno, pues va a servir de introducción a ese espectáculo que, bueno, como ven es muy denso, hay muchos matices que luego en el escenario pues se van a estar todos juntos, pero que han llevado mucho trabajo y sobre todo se han picado de muchos sitios para poder concentrar en el escenario todas las pequeñas cosas que se querían mostrar. Tenemos introducción, tenemos la música, tenemos el baile, la indumentaria, la representación. Y nos falta lo que va acompañando, lo que va detrás, que son los decorados, que también está con sabor zamorano desde la Escuela Superior de Artes de Zamora, desde Tercero, el alumnado de Tercero de Diseño de Interiores. Va a estar ahí colaborando. Pues es un interior, el portal de Belén es un interior, aunque se va a ver desde fuera estos. El problema que han tenido estos es dar la idea, pero alejarse de un mimetismo rústico que no tiene lugar en este caso. Entonces, sugerir, como ahora se hace con imágenes, con luces, concentrar la atención en puntos determinados y lo demás a oscuras, pues es un recurso complicado. Se han estudiado entero el texto y la partitura y tiene cada uno descrito lo que tiene que hacer allí. De modo que va a ser una puesta al día. Bueno, sacar del contexto normal la pastorada, que se hacía más cercana al aspecto rústico. Cuando se hacía bien, porque ahora ya, pues como cuando se recupera, se puede ver algunas veces en internet, como en un pueblo que intentan reproducirlo, lo hacen. Si no hay alguien de muy atrás que recuerde las cosas como se hacían, pues queda muy desangelado, porque está muy hormillado, muy hormillado. Y aquí, bueno, pues salvamos, creo yo, las alusiones a los lugares donde tienen lugar los sucesos que cuenta el Evangelio. Bueno, que no nos queda otra Miguel y Mario que verlo, que disfrutarlo. Así que vamos a decir cuáles son esos días exactos que al final se han modificado un poquito. Teníamos nosotros apuntado viernes 21, este viernes 21 de diciembre y el sábado 22. Tenemos un día más. El pregonero te lo aclara. Venga, Mario, danos la fecha. La pastorada se va a desarrollar el viernes, sábado y domingo, viernes a las 20.30 horas, sábado también a las 20.30 horas y el domingo a las 19.00 a las 7.00 de la tarde. Van a ser las tres funciones que se van a hacer de la pastorada. Los precios, si no me equivoco, eran tres, seis, ocho... Entre tres y diez. Y diez euros, eso es, sí. Y bueno, pues la gente está a la venta en el formato habitual, en el principal. Y invitamos que en estos días, tanto fin de semana como el lunes, pues la gente pueda disfrutar... Bueno, lunes, no, viernes, sábado y domingo, perdón. Eso. La gente pueda disfrutar de la pastorada y esperemos que nos amoldemos a sus horarios y ellos puedan disfrutar con nosotros. Seguro que sí, seguro que sí. Miguel Manzano, gracias por venir. Miguel Montargo, gracias. A vosotros por llamarnos. Bueno, también hacer una alusión, porque lo hemos dejado ya olvidado, a nuestro director. Ah, bueno. Daniel Pérez. Claro, que a Daniel ya lo... Hemos hablado de él y ya lo damos por hecho, pero... Porque Daniel ahora ha empezado su trabajo. Realmente nosotros hemos trabajado individualmente, prendiéndonos los papeles... Y ya haré la difícil tarea de conjuntarlo. Y bueno, Daniel lo sabe hacer muy bien, así que esperemos que el resultado sea... Y lo sabemos. Bueno, chicos, que os vemos en el principal, ¿vale? Nosotros nos vamos a colar, así que estos días muy atentos, que les vamos a dar un anticipo. Gracias por venir los tres. Y Mario, que te veo después de las Navidades. Eso es, que la gente disfrute todas estas fiestas. Claro que sí. Bueno, pues repetimos. El sábado 21, el... Perdón, el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de diciembre tenemos esta pastorada leonesa con todo eso que nos han contado, que no se pueden perder, entre 3 y 10 euros las entradas y que la tenemos viernes y sábado a las 8 y media de la tarde y el domingo a las 7 de la tarde. Como decimos, nos vamos a colar, así que en poquito tiempo les vamos a mostrar un poco de esta pastorada y nosotros ahora seguimos. ¡Suscríbete!